SEMILLAS DE SABIDURÍA ESPIRITUAL Para la contemplación diaria La cita de hoy es del libro El Redoble del Tambor de Tiempo Transcripciones del Mahanta Libro 10 Si le rezas a Dios Agradece el regalo de la vida Dale a Dios las gracias por eso Y después sigue adelante Y conduce el resto de tu vida Lo mejor que puedas El Redoble del Tambor de Tiempo